Consolidar a nuestro país como potencia alimentaria es parte de nuestro desarrollo. Por eso creemos que tu futuro y el de Chile están acá. En las sedes de Santo Tomás encontrarás espacios equipados para que puedas llevar a la práctica tus conocimientos, además de un campus experimental, donde la investigación científica cobra vida a través de innovadores proyectos. Te exigimos, te apoyamos, porque sabemos que tú puedes. Infórmate sobre las carreras del Área Recursos Naturales y Medicina Veterinaria en santotomás.cl. Santo Tomás, tú puedes.